De su cuenta, de su cuenta A veces defender o querer imponer o querer encantar a las personas con un producto o una figura o un artista o un producto es tan difícil que tú queriendo vender esa persona de manera positiva se te ve el refajo y admite que esa figura no significa nada ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, te puede traicionar tu subconsciente Exacto Entonces mi amigo Dr. Nastra a quien le tengo mucho estima le hace una pregunta a Santiago Matías pero él mismo queriendo lo arreglar Lo que pasa es que para todo el mundo eso está bien lo que él lo hizo pero nosotros que vemos más para allá decimos hay un huevo ahí El doctor le pregunta a Santiago Matías como si Aileen es la figura más influyente o que la gente más quiere ver o donde la gente tiene la atención, los ojos y todo eso pero antes de decir eso el doctor le pone y le quita Yo te voy a poner el audio para que tú escuches para que tú digas pero ahora que él la está defendiendo Chequea, chequea como la pregunta como es ¿Y alguien en el República Dominicana con más impacto y más arrastre que Aileen ahora mismo? Olvídate de las canciones, si tienes canciones pegadas o no olvídate de qué influencia o no pero que cree como ese impacto y ese arrastre Bueno, yo he tenido acceso últimamente a la data de su Instagram y una historia de ella básicamente tiene 5 o 6 millones de visitas ¿Una historia? Una historia Lo que tiene mi Instagram cada 4 meses O sea Tiene un arrastre grandísimo Es algo evidente Es su momento Tiene que aprovecharlo Es lo que siempre le hemos dicho, ¿no? Sí Siempre le hemos dicho cosas buenas Uno habla su vaina Por ejemplo, yo dije Aprende inglés ¿Eso está bien? Y se lo dije personalmente ¿Y alguien en el República Dominicana con más impacto y más arrastre que Aileen ahora mismo? Olvídate de las canciones, si tienes canciones pegadas o no Olvídate de qué influencia o no Pero que cree como ese impacto y ese arrastre Y esa vaina Si tú quieres ponerlo a mujer, nada más Bueno Doctor, eso es como decir que Óyeme Te voy a vender un carro Un carro Que está Que está ready Olvídate si el motor está fundido Olvídate si está caliente el radiador Sí, sí Olvídate si el carro es robado Es el ferré que tiene Es el bueno Olvídate ese ferré ¡Hola, doctor! ¿Cómo por así si es bueno? ¿Vendés una vaina? O sea, mira cómo Lo que pasa es que él se preparó Porque él sabía que le iban a decir ¿Con cuáles canciones? ¿En qué influye? ¿Y fulano? Y le iban a mencionar un varón Le iban a mencionar el alfa Una vaina así Pensó rápido Una hembra también Una más mujer Una más mujer Olvídate que tengan Coño, doctor, así no tú eres más de ahí, doctor Y en caso de doctor Soy tu amigo Reparte Tú tienes mi número de cuenta Oye, esos cinco millones De lo que te doy Aileen Coño, reparte, doctor Así no Como dices tú Abusador Dale, Freddy Sí, sí, sí Claro Lo manejó Lo manejó Le hizo una pregunta Que tiene varias respuestas Pero él respondió tres Él hizo una pregunta Y tiene como cuatro vertientes Entonces él mencionó tres vertientes Que por ahí no era aquel que era la respuesta Es que era la respuesta por una Ok Tiene más vista Pero no Olvídate de la música O sea, que no le responda Que sea por ahí Olvídate de la influencia Por ahí No le responda por ahí Olvídate de que Con que hay una mujercito Ahí mi ministro Santiago le dijo Sí, sí Tiene cinco millones Ya Lo que él quería oír Lo que él quería que le respondiera De la cuatro Está bien Eso está bien Lo trabajó Eso está bien Porque Santiago le puede responder Con cualquiera de las otras Lo trabajó como a nadie Lo trabajó Podían irse Por el tema de Cuáles son los temas Por el tema artístico Podían irse Por los influencers Por el tema De lo que ella influye Y también de que Hay otras mujeres Hubo varones Hubo artistas hombres Que tienen más influencia O que tienen más Bien un post No sé Pero él ahí Lo frenó O sea, le dijo Por ahí no Por ahí no Por aquí No me lo dejo por ahí Exacto Sí Está bien Está bien Es como que te digan Mira Vamos a entrevistar A un pastor Que Que estaba en la calle Él es un hombre bueno Olvídate de que Él mató a hecho gente Y que violó Seis mujeres Olvídate de eso Olvídate de que Le dio seis puñales A la gente Olvídate de eso Oh doctor Doctor, pero así No Vamos a olvidar De todos los otros Entonces tú Vamos a responder Un solo tema Doctor, pero usted sabe Que usted Un tema de ahí Usted puede hacer Otra pregunta O brinque esa O como de esa Arregla Pero esa pregunta No está Está demasiado Es que está demasiado Condicionada Pero muy condicionada Ya no hay forma De que Los foques Diga algo malo No, no Ni un invert De cuarenta mil pesos Y entonces peor Buscando tú La respuesta Tú misma Sí Porque no es que te pregunten Dí que ¿Cuál es el mejor Merenguero? No La pregunta es Dí que ¿Por qué tú consideras Que Rubí Pérez El mejor Merenguero? Exactamente Y yo he dicho Que Rubí Exactamente No, doctor No Doctor No Doctor No Doctor No, porque ¿Cuál es el mejor carro? Sin mencionarme El de la W Porque hay uno Que tiene W A veces no Porque ¿El mejor carro cuál es? Porque yo creo que hay uno Porque esa W Esa W Que tiene ese logo Y esa B Mira muchacho Yo creo que hay uno Yo estoy Coño así ¿Tú lo estás diciendo ahí? ¿Con cuál es el que respondiste? Usted que me ha entrevistado Una pregunta Para usted ¿Cuál es el mejor Youtuber del país? ¿Y por qué Carlos Montaquiú? O fuera O fuera de Carlos ¿Eh? O fuera de Carlos ¿Eh? No, no ¿Y por qué Carlos Montaquiú? No, y No, no Ahí te mandé ¿Verdad? Cállate ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué te tienes que decir? No, ya 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 tú dijiste ¿Cuál es? Yo creo que te puedo Rebatir a ti ¿Cuál es? Pero yo tú dijiste ¿Cuál es? Es que hasta Por proteger Por proteger El terminador Tú no puedes Quedarle mal Porque va a aparecer Como que dentro El tritolón Es un caco El maco Ay Dios mío Ya Santiago Estaba obligado A decir Doctor Jailín Es ella Sí, porque Él respondió Sí, pues yo entré Yo tuve acceso A su Instagram O que yo quede Instagram Y hay 5 millones Un post Pero él no dijo Que había otro Que tuviera más Que sí lo puede haber Qué abuso Entonces ¿No entiendes? Él dice Con todo lo que tú dijiste Ya por él te voy a dar No te voy a responder Te voy a responder esta Sí, mira Que tiene Yo entré a su IG Que es la vaina De Instagram A su data Y tiene 5 millones Un post Tiene 5 millones de vistas Una historia Una historia Sí, exacto Tiene 5 millones de vistas Pero él no dijo Sí, pero fulano No O fulana No Coge 6 No Señora Es que ya el mundo El mundo un antes Y después de Yailin Y más después De esa entrevista Doctor Reparte Manda algo para acá También que somos amigos Aquí se te quiere Y si necesita Encender Encender Este flow Está bien la vaina ¿Sabes que me gusta El estilo que pone Santiago Cuando habla bien De alguien que le interesa Económicamente Es como que coge Un flow boricua Como un estilo como Ah, no En tres Santiago Santiago hizo una vaina Que a mí me da una vergüenza Mira Santiago Matías Nunca me va a entrevistar a mí ¿Por qué? Porque yo le voy a poner Dos exigencias Una que me llame de usted Y otra que me diga maestro Porque solo clase con el alfa Entonces el mayor clásico No debió dar entrevista A Santiago Si no le va a decir Usted o maestro Usted Al único que de Santiago Le dice usted Es al alfa Y a veces a don Miguel Usted le dice Tuvo gastar todas las entrevistas Usted 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 Y al doctor Y al mayor Lo de usted Y a vaqueroso Usted A vaqueroso Es más usted Que el alfa Es una como crisis Lo tutea ¿No me entiendes? Para dominical O sea Para los que sabemos De música urbana Vaqueroso Es más que el alfa Pero si es pegada El alfa Pero Ese usted Es una vaina Que Que los demás No deberían ir O lo dice Tú a todito O usted A todito Que hay como una distinción Especial No hay distinción especial ¿Y por qué? Pues supone que tú No lo tratas Como el gran artista Sino como un amigo Entonces Todo esto Son de que tu amigo Se que Vicini El Chuape Todo el mundo Tiene que decir Usted o no vaya Dirá mucha gente Y que no vaya Ellos se lo pierden Bueno pues se lo pierden Pero como hay un grupo Que no nos importa Pero no nos le damos Para allá Hay un grupo En este país Que no tenemos que ver Con gente Para nada ¿Viste? Entonces Y eso quilla pila Yo lo sé Pero que no estamos En ese flow Entonces Se estaba burlando En estos días Santiago De que Topo Le decía Topo le decía El alfa Le hizo una donación A Topo Y el alfa Que se burlaba De Topo Le decía Y tú ahí De la bomba Y que Maestro Maestro A los alfa Que es por el que Le dice maestro El que más Le dice maestro Al alfa ¿Eres tú? Y el alfa Le dice Atención los memeros Hagan un meme Los memeros Si son bacanos Lo que hace este canal Y tú no se ve Pero si los memeros Son bacanos Lo que hacen Un meme De todas las veces Que a Santiago Le dice usted Y maestro Al alfa El alfa Maestro de qué El alfa Es mi amigo Mi amigo Que no ha cambiado Y toda la vaina Me llama por mi nombre Que tú dices Gran vaina Bueno si un tipo Con tantas cosas En la cabeza Con tantos compromisos Y gente internacional Y su familia Y su empresa Y que me llame Por mi nombre No me dice Confucio Me dice Gerald Y toda la vaina Entonces El alfa Es una estrella En su género Pero no un maestro ¿Un maestro de qué El alfa? ¿Qué? ¿En qué es un maestro El alfa? Toca piano Es arreglista No es maestro El maestro El maestro Omega A Omega La luce más Porque a Omega A Omega Si está bregando Con instrumentación Aunque no lo ejecute Pero el alfa No está bregando Con instrumento El alfa Echa el puya ahí Nomás que puede Si mete un drum Sin retarle mérito A sus capacidades Pero si tú le vas a decir Al alfa Maestro Porque ha dado Ideas Dice la chimbala También Y al chuape Y al napo Porque todos los urbanos Dan idea Para sus canciones Entonces Tú no puedes llamar El lambón A topo Porque le diga Maestro al alfa Si tú eres el primero Que le dice Maestro A lo mejor La exclusividad Del maestro Es de él A lo mejor La exclusividad Del maestro Con el alfa Es de él ¿Cómo así? Decirle maestro Al alfa Nomás puede ser Ah, ¿tú crees Que lo que está Bale celoso? Ah, puede ser Que él crea Que tenga la exclusividad De llamarle maestro Al alfa Si, entonces Si somos tres Que estamos ahí Cerca del alfa Y yo le digo Maestro No, 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 cuidado Yo lo tengo Que decir maestro Puede ser No, pero a lo foco Que con respecto Que te mereces Te ves muy lambón Este título Se llama A lo foco Que lambón ¿Por qué? Porque es que No lo necesita Déjale esa vaina A la vil Y yo te diré Que están ahí Pidiendo doscientos De dólares Y vaina Tú no A lo foco ¿Qué? Entonces Si le va a decir Maestro al alfa Y lo va a llamar De usted Entonces no Ataque a topo Porque Porque haga lo mismo Porque haga lo mismo Porque le diga maestro También Y el topo Y el topo Lo dijo al maestro Porque el topo No lo llame a usted Como tú Que lo llame a usted A mí a lo foco Lo me voy a entrevistar Y si me entrevista Tiene que decirme maestro Y usted Claro Porque Tira mucha gente Tú no eres maestro Ni el alfa Tampoco Y le llaman maestro Y a lo foco Tiene la exclusividad De decirle maestro Atención El edificio rojo Ay Dios mío Dende Que me llamen Dende 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 Ese día Que me llamen A mí hay que llamarme Por mi nombre ¿Cuál? Maestro Ok Yeralogando The Master ¿Qué pasa? No te rías Freddy Que después la gente Que le ponga una celda Pero es que soy al alfa Que le dicen el maestro El maestro no maestro Y yo no me lo merezco Que te digan El maestro o maestro Cualquiera Canta Master Canta Master Eso es cariño Que le dice así Porque él tiene un cariño especial A la alfa Pero tan especial Sí Eso es cariño Eso es Como a Jailín Le tiene un cariño ahora O yo Después de ese bobo Que se ha jugado Vete De su cuenta De su cuenta